No protestéis mucho, que mira cómo vamos 11 Miguello, ¿eh? Los dos por la carretera todavía, ¿eh? Y todavía nos queda un ratillo. Venga, a por todas. Estas son las aventuras buenas. Estas son de las buenas, de las piel cardés. Seguimos andando, ¿eh? Y vosotros lleváis un rato ya hay paradas al fresquito. Y nosotros aquí a la intemperie, sudando, con un sol que esa cispa sobre la carretera, quema el suelo. Y la cuesta no vea. Pero bueno, lo hacemos por vosotras, ¿eh? Para que después nos criticéis encima. Que os estáis librando de una buena. Vosotros al kilómetro y medio ya os han cogido en el coche. Así que esto es una locura. Las siete y media de la tarde. Y nada, y todavía no vemos ni el coche. José Miguel, dile algo. Hemos andado mucho más que ella, ¿eh? Menos más, menos más que nos ha venido a la loda. No estaría ahí abajo. No, si la loda se viene de largo. Qué pesa kilómetro. Llevaremos ya siete, ocho mínimo. Y decía yo que el coche estaba a tres kilómetros. ¿A tres? ¿A treinta y tres? Estaba a treinta y tres, no a tres. Seguimos andando, chicas. Cuatro kilómetros, nos ha dicho un pastor ahí abajo. Hemos visto un pastor y nos ha dicho que faltaba cuatro kilómetros, nos ha dicho el hombre. Cuatro y llevamos doscientos metros. Sí, llevamos doscientos metros. Una hora no nos quita a nadie de subida. Una orilla y media de bajada. Y decía yo tres kilómetros. Me cago en diez. Yo tengo un tarto. Yo tengo un tarto que lo habéis librado, una buena. Si no sé, me quedo yo abajo y ustedes subí con el coche y me vais a la carretera por ahí. Bueno, venga, seguimos. No me pones boni en tres kilómetros. Ya ves. No, acierto una. Seguimos andando. Estamos cogiendo un poquito de energía con las moras porque estamos que nos va a dar algo. Estamos un asfixiado. Menos más que no hemos encontrado este manjar de moras y algo nos va a reponer. No terminamos. José Miguel ha visto un camión, una furgoneta que ha pasado y le ha echado mano al patinete. Por lo menos algo ayuda. Qué pena que no es eléctrico. José Miguel, fuera eléctrico. Y vamos los dos para arriba. Pues mira, hemos aprovechado a arder las furgonetas. Se le ha caído y lo hemos cogido nosotros.